... Mucho, faltó mucho, pero también acuérdate que este era un discurso de despedida. Llama la atención de que tan tempranamente se ha despedido lo que nosotros vamos a ver. Es que el síndrome del Pato-Copo se instaló desde hoy día en adelante. Ya la importancia del presidente Viñera desapareció. La obra está más que nada en parte de los candidatos. ¿Qué eche de menos? Como les decía, la agenda con respecto a los cambios que se requieren en la ley de banco, en la ley de ISAPRE, en la ley de pensiones, en básicamente el asunto de la reforma, la educación que tiene que ser profunda. Y también, lo que más me preocupó, una agenda digital. Que te quede claro que todos en Chile trabajan. Así que yo tengo que trabajar, salvo que me fuera a Estados Unidos o a otro lado. Así que para mí, todavía he trabajado. En los partidos que estén gobernando, yo soy tan trabajador como tú. ¿Sabes que trabajaría por uno si te ofreciera poder? No, 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 eso no. ¿No? No, eso no. No, pero yo trabajo. Tú me gustaste si trabajaría. Me voy a trabajar. Pero no voy a trabajar a las órdenes del ejecutivo. Eso no. Yo, si llego a la moneda, voy a llamar a todos los sectores. Pero principalmente independientes. Todos tienen mucho que decir. Y gente de regiones. Yo no me voy a casar con un determinado partido político. Con respecto a Marco Enrique, había un desacomodo en las relaciones personales. Y que no es bueno. Yo soy una persona alegre, él es una persona alegre. Y por lo tanto, mi enemigo no está al lado de él. Mi contrincante político es Michel Bachelet, es Alamán o Longueira. Lo que nosotros queremos hacer es cambiar la constitución. Hay distintos métodos para hacerlo. El problema es el siguiente. Que si sale la concertación y yo gobierno, ¿quién va a ser la asamblea constituyente? Parece que la gente no entiende muy bien qué significa una asamblea constituyente. Cuando se instala una asamblea constituyente, tú tienes que eliminar el Congreso completo. Por todo el periodo que dura la nueva constitución. Por lo tanto, si está la concertación y la alianza ahí, es bastante difícil. Hay varias formas de reescribir la constitución. Gracias. Gracias.